¿Qué es la Constitución de la Ley Beto? El Congreso de Sonora aprobó una serie de leyes en la que se le permitirá modificar el presupuesto y dotar decisiones del Poder Legislativo. La iniciativa fue impulsada por la bancada priista y aprobada por 27 de 33 votos de los diputados locales. Promoverán juicio político contra gobernadora Claudia Pavlovich. El diputado electo por el Distrito 09, Martín Matrecitos Flores, informó que impulsarán una controversia constitucional y juicio político en contra de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, por la aprobación de la Ley Beto. Mencionó que están en contra de las reformas a la Constitución que se aprobaron, pues asegura que atan de manos a los diputados que conformarán la siguiente legislatura. Entérate, Congreso de Sonora planea impulsar figura del veto constitucional mientras que la diputada electa por el Distrito 13, Ernestina Castro, comentó que es reprobable que los legisladores actuales hayan aprobado la reforma sin la consulta ciudadana. Protestan en Sonora por aprobación de la Ley Beto. Este miércoles tras la aprobación de la Ley Beto, decenas de ciudadanos se manifestaron afuera del Congreso del Estado de Sonora. Más de 100 elementos de seguridad pública arribaron al recinto para tratar de calmar la protesta por la aprobación de la Ley Beto. Con información del Sol de Hermosillo.